¿Qué pasó? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Tienes cita con mi jefe? A ver, déjeme buscarla Voy a repetir su nombre, por favor Pues no hay mucho que pueda hacer Lo lamento, señora De verdad Sí ¿Cuántos años tiene? Ok, correo electrónico Su hija, yo no te conozco No, no sabía que tenía otra hija llamada Ángela Águila Es... Yo siempre soy una buena cristiana Y yo puedo ser tu oído para escuchar Lo que tengas que decirme Mientras yo trabajo, yo te escucho ¿Tú pensarás que no te estoy escuchando? Bueno, sí te estoy escuchando Así que cuéntame qué pasó ¿Pero si le bajaste el marido o no? No me digas Entonces dime por qué No tienes el número de tu papá Ya te desheredó Ya te desheredó Te ganaste el odio de un país entero No, ahora entiendo Ahora entiendo por qué te desheredó No, ahora entiendo por qué te desheredó No, ahora entiendo por qué te desheredó No te duermen aquí Y voy a poner el pequito aquí Y el pequito acá Un poquito acá Rellena, rellena, rellena Creo que te voy a recibir marilú asmr ajusta tu volumen y disfruta te invito a seguirme en mis redes sociales una producción de marilú asmr descanso hola, hola, hola señora bienvenida, que paso, en que le puedo ayudar tienes cita con mi jefe a ver, déjeme buscarla perdóname ¿cuál es su nombre? ¿puede repetir su nombre por favor? mi nombre es Ángela Aguilada no, no tiene cita agendada con usted y la verdad, si yo molesto a mi jefe y le digo que hay una persona aquí que no tiene cita y que está esperando verlo lo más probable es que yo pierda mi trabajo así que no lo voy a hacer pero si gusta, le puedo agendar una cita si usted me da su nombre yo con gusto usted no entiende, tengo que verlo ¿cómo que? no estoy metida es más, si necesito que me ayude a sugerir la respuesta no hay mucho que pueda hacerlo yo lo lamento señora please, please, please bueno, nada más porque canto la canción de please, please, please ok, déjeme un segundo permítame a ver le puedo hacer un espacio aquí para que pues venga no, cobre mi jefe ok ok, dígame su nombre completo, por favor sí ¿cuántos años tiene? ok correo electrónico y número telefónico, por favor sí, bien sí bien sí 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 bien en qué con qué con qué compañía trabajas ¿con qué compañía trabajas? ¿como qué es tu papá? es tu papá mi jefe es tu papá ay no hija, no entiendes no creo porque de haber sabido que mi jefe tenía una hija yo lo hubiese sabido y no la verdad ese recurso es muy bajo para que usted lo utilice un un recurso muy bajo de desesperación yo sé que usted quiere una cita con mi jefe pero no no mi jefe no tiene ¿cuál es tu nombre? me lo repites Ángela Ángela déjame ver qué puedo hacer pero no sé si te puedo atender ahorita porque él viene llegando de Japón no le pasara citas porque él ahorita no iba a estar trabajando y yo como su hija yo no te conozco no sabía que tenía otra hija llamada Ángela Águila Don Pepe pero él está muy ocupado así que ya vas a llorar tranquila no llores no llores no llores pues mira ahorita mi jefe no te puede atender y yo tengo cosas que hacer pero si gustas yo siempre soy una buena cristiana y yo puedo ser tu oído para escuchar lo que tengas que decirme mientras yo trabajo yo te escucho tú pensarás que no te estoy escuchando bueno sí te estoy escuchando así que cuéntame qué pasó es que pasó yo era marido de su relación pero si le bajaste el marido o no no me digas eso puede explicar la razón por la cual tu papá no te quiere ni ver porque mira yo tengo es mi primer día trabajando aquí antes estaba una secretaria pero se la llevaron también a Japón y yo sé muy poco de la familia Aguilar pero pues no sé tu historia suena creíble y qué más pasó y andabas con un cantante o sea que tú eres cantante ay no te creo de qué cantas o qué de qué cantas o qué ay música de mariachi y así a ver cántate una pues para creerte tú estás diciendo que tú eres hija de Pepe Aguilar yo no creo que seas hija de mi jefe la verdad la verdad aparte te ves como de esas tipas todas creídas que te sientes mucho y no eres nada pero como te atreves te van a despedir perdóname que te baje de tu nube pero tienes los cojones eso se admira dime por qué no tienes el número de tu papá porque él se opone que esté con el amor de mi vida tú no lo entiendes es que en serio vienes aquí vienes aquí con toda una maramaya de que eres hija de Don Pepe y la verdad no te pareces no te pareces a que seas como una hija de Don Pepe por cuanto que te hago el favor y te llevo a contactar con tu disque padre y te contacto y para qué y quieres que me despidan por cuanto que si eres su hija pero si ya Don Pepe me dijo que no tenía más hijos es porque ya te negó ya no quiere que estés con con él algo malo has de haber hecho te sumraste el nombre Aguilar te voy a buscar en Google Aguilar Aguilar es verdad que le bajaste el marido y ahora andas con el Cristian Nodal y ahora andas con el Cristian Nodal no puedo hacer nada por ti niña ya vete, vete porque vas a hacer que yo pierda mi empleo mira lo que estoy viendo es que eres una chica que tienes un desorden con tu vida y ahorita aquí la disquera de Don Pepe no te va a querer mira por eso me contrataron a mi que ni te conocía para que ya no te quieren volver a ver a pintura no sé la disquera de Don Pepe lo siento era su hija pero has deshonrado el nombre de los Aguilar que ya no, si tienes esta ya no te ver esta ya no, si tienes esta ya no te queremos ya no te voy a buscar ya no te quiero ya no te voy a buscar ya no te voy a buscar señorita por favor ayúdenme ¿se te perdió un papá? yo allí no tengo a tu papá no, no, no lo tengo lo siento es que en serio ¿qué fue la cosa tan grave que hiciste como para que tu papá te desheredara? ni que te hubieras ganado el odio de un país entero y si, si lo hice ¿qué te ganaste el odio de un país entero? de México no, ahora entiendo ahora entiendo por qué te desheredaron si va a estar complicado yo no creo poder ayudarte la verdad ¿te gustó mi maquillaje? si, yo me lo hice cuando quieras ahora mismo ok, siéntate vamos, para que abrí la boca veamos ¿qué te puedo hacer? pues voy a empezar vas a necesitar un buen delineado porque no sé quién te maquilla pero es horrible te voy a desmover ok, voy a acercarme yo voy a poner el pequito aquí y el pequito acá y voy a rellenar y voy a rellenar un pequito aquí un pequito acá rellenar 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 que hace derecho para ganarte el valo de un país, ah sí, ya recordé, quitarle el marido a otra, ay oye, pero nunca le quitas el marido a otra, es que se te chispoteó como el chavo del ocho, sí, fíjate que de México, sí, México una vez tuvieron a una que se llama Carla Panini, sí, ay te dicen Ángel, y ya te dicen Ángela Panini, ay no, qué feo que te digan, sí, la verdad, ya si te comparan con la peor cucaracha de México, ya es porque ya estás perdida, yo creo que por eso también, tu papá no se quiso meter en problemas y ya mejor, que ya mejor tú te rascas con tus uñas, que por qué te crees muy salsa y por qué no le haces caso a Don Pepe, ay niñas, sí, yo entiendo, pero qué puedo yo hacer, dime yo qué puedo hacer, no soy esa clase de esas muchachitas, no soy como esas muchachitas que andan bien fácil, ahorita, así que no vale, ella, ahora sí que mi niña te voy a dar red, y pues pronto puedas volver aquí, porque si, te dijo que él tal vez no te está recibiendo y no creo que te vaya a recibir yo te pongo un poquito de rojo, porque te ves como muy pálida, te ves muy pálida y que querías que te ayudaran? para que querías que te ayudaran? porque andan diciendo que estás embarazada y estás embarazada? no? ok y que más andan diciendo? que te casaste? pues mira, lo que puedo hacer por ti, pero que no le vayas a decir a nadie que yo te ayude porque Don Pepe se entera y me corre, y mira que yo necesito mi trabajo, te puedo dar el contacto con una revista para que tú le des la exclusiva y así tú tengas, pues tú tengas control de la narrativa es lo más que puedo hacer por ti, querida ¿te hay en más? no creo poder hacer nada más por ti de acuerdo, ok entonces ya está tu número listo, ya te lo mandé ahí tienes el contacto, das tu entrevista y controlas tu narrativa, espero puedo ayudarte en algo y bueno, pues para la otra, piénsatela dos veces, no? andes de Kuliwanga y respeta ay, es que, mira, Ángela, eso de que, ay, es que yo no me di cuenta y el amor ganó por favor, querida nada más porque tienes veinte años, vamos a fingir que te creemos pero todos sabemos lo que hacemos bueno, ya me voy porque tengo que irme a trabajar algunas sí trabajamos y no nomás andamos haciendo shows es